Y llevamos con Ángel Hernández, que está con el tetracampeón. Profe, este es el campeón. Estoy feliz para mi familia, Ale, que me está viendo de viejos, mi vieja, mis hijos, mi hermano, mi viejo que está en el cielo. Mi viejo que está en el cielo. Lo mejor que no pasa nada, Profe, lo mejor. A ver, vivimos acá muy lejos de nuestra casa, sufrimos no ver a la familia, pero bueno, este es un premio enorme, hermoso. Pero ya acá estamos de vuelta, algo histórico que va a quedar y bueno, hay que seguir. Es un club muy grande, Olimpia, muy grande. Hay que cuidarse la boca cuando se habla de Olimpia, muchachos. Profe, siempre advirtió cuando el equipo estaba en quinto lugar que había que llegar a las instancias finales y lo ha hecho. Que vamos a llegar y que lo vamos a ir a pelear, porque tengo un gran equipo, tenemos una gente que acompaña, estamos muy bien. Así que estoy feliz y nada, nada para reprochar a nadie, hicimos un gran campeonato. Lo que pasa es que terminamos a un partido nada más de España y parece que habíamos terminado a 20 partidos. Y acá estamos de vuelta siendo campeones, que es lo mejor que nos puede pasar. Esto está a la altura de los grandes logros, porque esto es un gran logro. Esto es un tetracampeonato con el club más grande de Centroamérica. Es decir, no es joda esto. No, no, lo soñé, pero no lo imaginé. Usted también escribe la historia en Olimpia, primer técnico petracampeón. Sí, bueno, sobre todas las cosas, como decía hoy, no es que me importa lo personal, me importa lo colectivo, pero son mimos, son mimos. Y se lo quiero dedicar, como te decía, perdón, que insista, pero seguramente está Ale ahí mirando a mis hijos, mi vieja, mi viejo en el cielo, así que estoy feliz. Hay ángeles, siempre hay ángeles que estén en el cielo. Claro que sí, claro que sí. Mi viejo me acompañó desde que tengo seis años que juega al fútbol, todas las mañanas llevándome a entrenar o acompañándome a los partidos. Y yo sé que está acá también, al lado mío. ¿Qué mensaje le manda a él, profesor? No, papá, te amo con mi alma y gracias por estar siempre. ¿Compañero?